Ay, atención ya no querido y de nuevo regresé Dándole rienda a mi mente, que es la que en el viento lee Con un tema tan bonito, enseguida me inspiré Los doce meses del año, me dieron confianza y fe Por eso pude escribirle todo lo que investigué Seis sellos que son de invierno, hice y pa' que veranié Sé que el primero de enero, cada uno esté donde esté Vemos el espejo de año, apenas el día claré Y del doce en adelante, el que en tradiciones crea Garra las cabañuelas, eso yo siempre lo haré Esas cosas nunca fallan, yo mismo lo comprobé En febrero los invito a que frecuente vigíe Que salen las terecas, ya se allí más de aún agarré Cuando poniendo en las playas, fácil me las encontré Este mes es esencial para que callejonee Porque marzo se aproxima, y aunque nunca lo aprobé Le meten candelar al llano, eso constante se ve Hay que vivir muy pendiente, del pescado cuando aguaje Y visite las cosetas donde el curito charpie Lo mismo los bebederos, no hay si hay que motorie El animal que se ataque, buscando saciar la sed En abril es muy probable, que el cielo se murraquíe Con aquellas nubes grises, cuando el viento las meñee Tampoco se le agarraron, que el espíritu floree Junto con la espina y bagre, eso muy bien lo cacté Caen las primeras llovinas, pa' que el llano se brejíe La flora reveredecida, por donde salga se ve Si no ha quemado el conuncu, pues toca que lo guerié Es el tiempo de que amance, no villas pa' que quesíe Pa' que achique los potrones, apenitas me guantié Van de arreglar los corrales, y aquel que caballicie Aparte la caballada, pa' que el criollo los lidie En los trabajos de llano en mayo, que allí estaré Salga las mineras, pa' que el criollo los indígenas La espina se metió en la caballada, en la pub La espina se metió en la caballada, ¡no! Música Ay, en junio y julio se inunda la tierra donde me formé No vaya a dejar el caucho, pa' que en los caños volteé El tábano y la angoleta no permite que plagie el ganado en la montaña De allí lo hace que volteé A llevar pico y zancudo en donde se majadieja y jeje en mosca y gusano Y aquí en mi agenda anoté Que están los patos pichones para que los aborielos cachicamos en flanca Eso agarrarlo pa' que En agosto la atraviesa, siembrela pa' que se des, es el mes de los vientos Ahora que lo recordé En septiembre las tormentas hace que el día se negría y la criollada le teme Que truene y relámpagueé Octubre llega calmao pa' que lomo aos y oríe los caños vuelven al cauce Los cruzao' uno volapié Ya la plaga disminuye como lo pronostique este pendiente En noviembre pa' que líneas orconíe Pa' que roce y corte leña o al menos caporalíe Empiece a coger las tapas pa' que el verano frenteé Eche las garabateras para que después no esté Recomendando animales y ahí sí diganla y barré Elige el mes de diciembre para que caballicie Pa' que bañes los atajos, los curgue y los peluquie Este es el mes especial para que seren a tie Ojalá y haya guardado reales pa' que parrandie En navidad y año nuevo Donde pienso que estaré contento por el que llega Y extrañando al que se fue ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!